Mami, dame la partidora, mueve tu cuchibuchi, mami, mueve tu cuchibuchi. Voy a por el lado, voy a por aquí, voy a por aquí, voy a por allá, mueve tu cuchibuchi. Solo para mí, tu cuchibuchi, la partidora, tu cuchibuchi. Dame la partidora, mami, dame la partidora, mueve tu cuchibuchi, mami, mueve tu cuchibuchi. ah 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 la partidora la partidora la partidora para abajo para abajo para arriba para arriba despacito explícame explícame provócame provoca dame la partidora p i ap Gracias.